El fin de semana en Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. No te pierdas esta serie que te sumergirá en la vida de uno de los grandes poetas en castellano, Lorca, muerte de un poeta. Oscar Anulfo Romero alzaba la voz por aquellos que no podían en El Salvador. Conoce su historia en el documental El Cielo Abierto. Nuevos hábitos, lenguajes y expresiones. Día cero, generación digital. Cultura, arte y documentales en un solo canal. Bienvenidos a Una Voz con Todos. Gracias.